Team fucking here, started from the bottom, now we're here Empecé de cero y ahora Totequín brilla aquí Totequín, de vuelta en esto, cabeza fría, un nuevo día que agradezco You go back to hell, I go back to hell Esto es pasión de talibanes, lo prometido es deuda, chavales Hijos de puta profesionales Escucha esto, yo, yo, llego en agentes... ¿Te suena? Con Víctor en cabo Pues decía Bela Infamous el otro día por Twitter, con toda la razón del mundo además Hoy en día el beatmaker es el 80% del tema Sin ellos vuestros temas serían quiadas rapeando basura Así que por lo menos poner de quién es el beat en la descripción Este era el tuit de Bela Infamous que sin duda el trabajo del productor es fundamental Y un amplio porcentaje del tema es por su culpa, eso es así Desde el quinto elemento siempre lo hemos tenido claro Por eso en esta sección tratamos de mostrar lo complicado que es el mundo del beatmaker Sobre todo cuando se trata de samplear Y llega el turno de conocer el origen del sample, de ese sonido que has escuchado en varios temas Y que a veces muestra el porqué del título incluso Y para todo ello saludamos a nuestro hombre de confianza en este mundillo Víctor en cabo, muy buenas tardes Muy buenas tardes Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien tío, muy bien Otra vez aquí, dos semanas seguidas Eso es récord, es récord Oye, no sé si estás de acuerdo con las palabras de Bela Infamous Pues estoy un poco de acuerdo, claro que sí Obviamente los beatmakers, productores, DJs tienen un peso muy importante Dentro de lo que es la composición musical de las canciones de rap Y muchas veces, pues como él dice, no se valora y ni siquiera se incluye el nombre de quién lo ha hecho Y bueno, tiene un trabajazo del que aquí hablamos y que hay que reconocer Eso es, al final hasta se pierde ese pequeño detalle Ya ves tú lo que cuesta poner el nombre del productor En fin, vamos a lo nuestro Víctor, cuéntanos de qué vamos a hablar en el día de hoy Pues mira, te traigo dos cositas A ver, la semana pasada hablamos de la canción Woman of the Ghetto de Marlene Shaw Pero en realidad no llegamos a escucharla Nos quedamos solo en la intro de ese concierto en directo ¿Te acuerdas, no? Sí, perfectamente Te dije también que esa canción fue sampleada por un grupo muy importante en España Así que para empezar vamos a descubrir esa y algunas otras canciones Que han sampleado ese tema de Marlene Shaw Y para la segunda parte, pues vamos a hablar de un temita de reggae O sea que lo tienes ya ahí estructurado 100% Empezamos con Marlene Shaw y ponemos luego Buenrollismo con música reggae Ahí está, está clarito, ¿no? Pues si quieres, vamos al lío Por mí perfecto, vamos al lío Y bueno, pues para ello creo que tenemos que empezar la casa desde los cimientos Así que hoy sí vamos a escuchar ese Woman of the Ghetto de Marlene Shaw Año 1969 Vamos allá, comenzamos con Marlene Shaw Uf, esto no me voy a tirar a la piscina Pero esto tiene un, no sé, un temita conocido Algo te ha sonado, ¿no? Algo me suena, pero algo gordo, algo gordo me suena Algo gordo, mira, te lo desvelo Venga, vamos allá, quítame esta presión Pues mira, estamos hablando de Casey O, nada menos Y de su Valentine's, incluido en el álbum Genius De violadores del verso Un temón que yo creo que todo el mundo conoce a día de hoy Y si no lo conoce, debería De un álbum que además este año cumple 20 años Ya que vio la luz en 1999 Pues fíjate, qué buen momento Para que vuelva violadores, ¿no? 20 años después Anda que no sería top Que volviese para celebrar ese 20 aniversario ¿Te imaginas? Bueno, bueno La entrevista que he sido está por ahí Cada uno que haga sus hipótesis Vamos a escuchar el temita de Valentine's ¿Cómo no? Hemos acertado de nuevo Vamos allá La bajo porque me lo pide Si no, no la bajaba Yo también la dejaba entera Ahí está ese Valentine's de Casey O Y si nos ceñimos al sample Evidentemente se nota Que es en ese comienzo Ese punteo de bajo que se escucha Al comienzo de la canción de Valentine's Y también de Marlena Shaw Así que lo hemos clavado Ahí está, ahí está, está clavada Por cierto, una base que creo, creo recordar Que está producida por J mayúscula No por R de rumba J mayúscula La verdad que de basones de aquella época Era, la mayoría venía de parte de J De esa escuela De esa escuela, sí, sí Bueno, sin embargo No han sido los únicos en utilizar ese sample Y un ejemplo de ello Lo encontramos en la canción titulada Always Fine Tuning Del rapero estadounidense Aunque de origen japonés Lyrics Born La canción también es del año 1999 Y en este caso está producida por Dan de Automator Espero haberlo dicho bien Pues vamos desde Casio a Lyrics Born El tema Evidentemente volvemos a corroborar el sampleo Este tema está muy guapo Pero es que me pasa lo de siempre Cuando pones un ritmo Que viene de un temazo Luego como que Siempre te falta algo, ¿no? Es imposible de superar No lo superas, ¿eh? Y pues fíjate que a mí esta canción De Lyrics Born Sí que me gusta mucho Sí que el sonido que tiene También está muy guapo A ver, obviamente Valentine's Tiene ya unas connotaciones En nuestras cabezas Que es imposible de superar Claro, ¿no? El rollito está bastante guapo Pues estadounidense De los años 90 Ese sonido Que no es que esté mal grabado Pero que se escucha Como la toma de tierra Como el vinilo quemándose Ese rollito está muy guapo Y a mí me gusta mucho el tema Pero es que cuando pones un temazo Con la misma base Te falta algo Pero bueno Lo dejamos ahí El Lyrics Born La sombra es demasiado grande, ¿no? Sí, sí, claro, claro Bueno Hay otro rapero Muy conocido internacionalmente Estoy hablando de Fat Joe Que también ha ampliado Esa canción de Marlena Shaw Pero en este caso Le da más importancia A la voz De la propia Marlena Que a la línea de abajo, ¿no? A esta línea de abajo Que veníamos comentando La canción se titula Kill All Rats Es del año 2008 Y suena así Pues vamos allá Pues este es el tema De Fat Joe El gordo Joe El gordo Joe Y me sorprende, macho Cómo hemos partido De un tema Y hemos sacado Dos temas Que llevaban La misma El mismo sampleo Y otro Que utiliza La primera canción Para samplearlo En fin Un jardín curioso Pero todos los que nos están Escuchando ahora mismo Seguro que más o menos Han hecho la misma idea Seguro que sí Y si no, pues bueno Lo de siempre Las canciones las tendrán Por ahí por la web Y van a tener tiempo De chequearlo Y decir Oye, sí, sí Este sonido Certifico Que estaba aquí De volverse loco Como Víctor en cabo Cada vez que prepara Su sección De escucharlo 20 veces A ver si ha acertado o no Un poco sí Bueno Esta canción Por cierto Incluida en su disco De Elephant in the room In the room, perdón Y producida por Street Runner Ahí está Fat Joe Y Street Runner En el tema En el temazo Que estamos escuchando Ahí está Ahí queda el dato Y bueno Ahora toca cambiar de tercio Y hablar de la otra canción Que te he dicho Que te traía Nos vamos al reggae Y vamos a hacer Justo lo contrario de antes Enseñar en primer lugar La canción más reciente Y a partir de ahí Pues ir retrocediendo Un poco en el tiempo Así que para empezar Pues vamos a hablar De la cantante Alba Marba Y de su canción Oye Reggae Music O sea que nos vamos De Marlena Shaw A Alba Marba Vamos a escuchar Oye Reggae Music Pa' los oídos De la gente Pues ahí está el tema Oye Reggae Music De Alba Marba Que no sé si será española Pero la verdad Que con el toque de voz Que tiene Esa voz de soul Y el idioma español Le da un toque Bastante guapo Sí, sí Y bueno Sí que es española Es catalana De Barcelona O sea que no todo es Rosalía Tenemos más voces Buenas e interesantes Por ahí Y bueno Sobre la fecha De su lanzamiento La verdad que tengo Serias dudas Tomando como referencia La fecha más antigua Que he encontrado Sobre su lanzamiento Es un vídeo De Youtube Desde una cuenta no oficial Y es del año 2009 Así que Mi apuesta Es que esa canción Es como poco De unos años Anteriores Más antiguas Pero bueno Esto es todo conjetural Y en cualquier caso Lo que hay que destacar Es esa voz De la artista catalana Como tú bien has dicho Eso es Eso es Le preguntaremos Le preguntaremos A Alba Marba Ojalá Bueno Sin embargo Ese sonido Nos recuerda A otra canción Que yo creo Que es anterior A la de Alba Marba Vio la luz En el año 2003 Y bueno Vamos a escuchar el primero Para confirmar Y después te cuento Más detalles Perfecto Pues vamos a la búsqueda De confirmar El sample Que estábamos escuchando De Alba Marba Pues ahí estamos Escuchando Yo creo que Podemos confirmar Podemos confirmar Rotundamente Que se trata Del mismo sample Y ahora solo nos falta Conocer el tema Ahí está Pues la canción Está firmada Por el grupo alemán Seed Grupo de Riggi Se titula Waterpumpy Y cuenta con la colaboración Del DJ Y cantante jamaicano Anthony B El parecido Entre las dos canciones Creo que es evidente Pero aún Tenemos que rascar Un poquito más Para llegar al sample original Que viene de la canción Titulada Night Nurse De Gregory Isaac Creo además Que Iván Ya la tiene preparada Ahí la tenemos Por aquí Así que vamos A escucharla Gregory Isaac Retrocedemos Seguimos retrocediendo En el tiempo Qué buenas voces Tenemos en el género reggae En todo el mundo En este país También como hemos empezado Con Alba Marba Qué cantidad de artistas Desconocidos para unos Conocidísimos para otros Pero qué sonido Más puro Más limpio Más relajante Más natural En fin El reggae El reggae El reggae Y sobre todo Estas dos voces Bueno La de antes De Anthony B Y esta de Gregory Isaac Desde Jamaica Desde Los Cimientos Eso es Desde la casa del Riggi